El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, informó a la representación de Morena ante el Instituto Estatal Electoral del Puebla, que este órgano estudiará la petición en torno a la organización de la elección extraordinaria de Puebla, es de interés de este órgano que los procesos electorales locales se desarrollen en condiciones apegadas a los principios que rigen la función electoral, expresó Lorenzo Córdoba. Hace unos días, la representación de Morena ante el Instituto Estatal Electoral, IEE, de Puebla de Puebla solicitó al INE organizar el proceso electoral extraordinario para la gubernatura de esta entidad. Dicha petición, fue formulada por Juan Pablo Cortés, representante político de Morena ante el Consejo General del IEE, cabe destacar que esta decisión, se da tras el fallecimiento el pasado 24 de diciembre de la gobernadora Marta Erika Alonso en un accidente aéreo. Por su parte, en días pasados el INE presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conseguir un aumento en su presupuesto y cumplir con los compromisos electorales de este año.